Hola a todos, bienvenidos a otro video. Espero que todos estén muy bien y tengan un día increíble. En este video, les mostraré cómo pueden cambiar el nombre de su canal de YouTube y el nombre de usuario principal de YouTube. Básicamente, lo que van a hacer es lo siguiente. Una vez que estén en YouTube, van a hacer clic en esta sección y luego cambiarán al YouTube Studio. Una vez que estén en el YouTube Studio principal, irán a la sección de personalización que está del lado izquierdo. En la sección de personalización, se moverán a la información básica. Déjenme mostrarles rápidamente, así que vayan a personalización aquí y una vez que estén en personalización, vayan a información básica. Aquí es donde se encuentra su nombre de usuario y lo pueden cambiar a lo que deseen. Por ejemplo, pueden cambiarlo a ejemplo y miren, se guardó en un segundo. Si ahora voy a mi canal y veo el canal de YouTube, podrán ver que mi nombre de usuario ha cambiado. Así que sí, simplemente vayan a YouTube Studio, personalización, información básica y cámbienlo. Es algo bastante sencillo. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez. Adiós a todos.